Si bien la Secretaría de Seguridad del Estado apunta que Celaya tiene 655 vacantes de policía y solo ocupa 444 de las 1,099 autorizadas, en realidad podría ser una cifra subjetiva, dado que en realidad hay elementos contratados bajo tiempo determinado y en espera que se cumplan los procesos administrativos para acceder a una plaza bajo nómina del gobierno municipal, expuso Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana en Celaya. En el tema del compromiso de elementos activos de la Corporación Operativa de Seguridad Pública, tiene que ser con plaza que les otorgue el kit. El modelo que tenemos aquí en Celaya, por el propio diseño que tiene Celaya en ese sentido, estamos en pláticas dentro del capítulo 1000 del presupuesto, está la contratación y la plaza para los elementos. En la medida de esa vacancia que tengamos en plaza, siempre, reitero, privilegiando a las compañeras y compañeros que son originarios de Celaya y de la Laja Bajido, que trabajan en la Secretaría o que están ahorita en proceso de capacitación y que trabajarán aquí en la Secretaría ya de manera operativa, es darles las plazas. Sí, sí hay las plazas, pero hay que cumplir con ciertos mecanismos administrativos y las pláticas que tenemos con la Oficialía Mayor es esa. Empezar a cubrir esas vacancias de los contratos por plaza. Entonces, por la premura de fortalecer las instituciones policiales, nosotros trabajamos ahorita bajo el modelo del contrato, porque la gran mayoría del personal operativo no somos de aquí. De tal forma que el secretario de Seguridad, Rivera Peralta, negó que al tener 0% del cumplimiento de plazas cubiertas para policía, signifique estar en riesgo de perder el recurso de apoyo en seguridad del Estado, debido a que en la valoración global Celaya alcanza el 94% de los 45 compromisos. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.